¿Qué está pasando, mi gente? Oye, bienvenidos a un nuevo Ninchenderos Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema bien chévere, porque esto lo trajo CJ hoy, ¿ok? ¿Por qué Nintendo evade el tema del Nintendo Switch 2? ¿Ok? Esto es lo que vamos a hablar ahora. Y vamos a presentar el papillo al duro, el CJ. Me estás pichando, Nintendo, y queremos saber por qué. Oye, esa es la que hay. Mira, 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 mira. ¿Está pasando? ¿Está bien? todo bien, todo bien ¿qué es la que hay si está pasando? en mi de ayer tuvimos un jadito transmitiendo con los duditos, no pudimos transmitir el tiempo completo por algunas situaciones pero el jadito que pudimos se pasó bien, ahora traigo algo para la gente mira a ver traigo algo que hace tiempo no juego y que quiero que todo el mundo juegue, si te gusta juego te les pase, si te gusta No Man's Sky, no voy a con Starfield no, no, no lo vi en Warman lo vi en Warman, para Xbox en 20 PC eso sí, lo único que no puedes hacer en este juego es bajarte la nave, pero en los últimos updates sí lo añadieron, pero originalmente cuando yo lo había jugado y eso es lo que me ha gustado, que este juego sigue evolucionando y es un juego que no todo el mundo conoce porque todo el mundo conoce No Man's Sky, todo el mundo conoce Starfield este se llama Elite Dangerous el juego salió en abril 2 del 2015 y esta gente sigue actualizando este juego originalmente tú no puedes ni bajarte de la nave y como puedes ver ahí ya tú puedes aterrizar en planeta puedes bajarte de la nave y es un juego que yo entiendo que ha pasado bien desapercibido pero venga, esto es un MMO no lo llamaría un MMO es más como un RPG bastante solitario en el sentido de que tú haces como que es como que un Space Simulator yo lo llamaría más un Space Team tú puedes ya llegar a las atmósferas a tejizar, antes no se podía y es más como que tú vas a hacer trading, tú puedes coger misiones de pelear con otros piratas o cosas así eso sí, tu standing con la sociedad cambia dependiendo de lo que tú hagas en esas misiones eso está en Xbox está en Xbox está en PC no me acuerdo si estaba en Playstation porque donde yo lo vi fue que lo habían puesto una vez en Game Pass y cuando lo vine a jugar por primera vez fue cuando me compré la PC en el 2020 y a mí me encantó ese juego y más aún que si tú tienes los controles los de pilotear avión y has jugado juegos como Flight Simulator de Microsoft este juego va a ser como si estuvieras piloteando tu nave está chévere si tú miras ellos usan hasta el mismo font que No Man's Sky pero si tú ves este juego salió un año antes que No Man's Sky ¿de verdad? es el mismo font de No Man's Sky en serio y te acabo de darme cuenta cuando salió el de esto de Your Galaxy Aways yo he visto eso antes ok pero honestamente está bueno el juego debería darle un try está ahora mismo en Steam a $5.99 ok ok si lo quieren probar tienen también un tiempo para si no te gustan puedes pedir un refund también cualquier cosa está bueno eso yo lo había visto un par de veces yo sé que era parecida a No Man's Sky pero creo que No Man's Sky se lo llevaba pero no estoy seguro ¿verdad? porque en este tiempo No Man's Sky podía bajarte exacto acá creo que me imagino eso para seguir dando porque este juego es bien viejo y le ha seguido dándole update flow No Man's Sky pero no sé creo que creo que No Man's Sky tiene más popularidad ahora bien no le quita que este juego es un juegazo después lo voy a chequear voy a ver si los juegos es que si los juegos tienen que estar en Xbox porque en verdad tengo la computadora llena y tienen que ser para acá pero yo creo que yo voy en el store tengo que chequear pero recuerden que es más tipo realístico que No Man's Sky o sea ellos buscan ser un space simulator si el planeta está bien lejos el planeta está bien lejos de llegar no como No Man's Sky que tú le das al booster y llegaste bien el mandado y aterrizaste así buscas ser más realista y eso es algo que me había gustado originalmente de este juego porque tú sientes la grandeza del espacio me lo estás vendiendo papi yo no quiero jugar más nada estoy lleno mira ven acá ok me imagino que me dijiste fuera de cámara que no ya lo regañé corillo ya lo regañé no ha jugado Monster Hunter Wild el beta el beta el beta sale este fin de semana tuve la oportunidad de bajarlo para Xbox porque volvemos como la memoria llena estoy jugando en el Xbox y mano el juego corre brutal se ve espectacular la historia está súper buena creo que el personaje ahora habla no es como Link en el juego que se queda como callao no pues ahora tú seleccionas como que lo que tú quieres realmente preguntar o decir bien flow Final Fantasy creo que y mano lo habla está gufiado se ve súper bien es como si fuera en resumidas cuentas esto es Monster Hunter Worlds 2024 ¿me entiendes? ya me lo vendiste ya me lo vendiste es un Monster Hunter Worlds 20-25 perdonen esto sale en el que viene 20-25 actualizado con un nuevo Lord con nueva creo que ahora tienes puedes tener dos armas a la misma vez contigo este tienes un nuevo cosa que tú te montas en el y vas por ir corriendo tú sabes que Monster Hunter Rise era un perrito pues ahora lo hicieron aquí como si fuera un mini Wyvern pero mezclado con caballo extraño whatever flow no sé está bueno el juego está buenísimo de verdad estoy bien estoy bien pompiado jugué toda la primera parte hasta que llegas al como el hop y entonces lo dejas hasta ahí porque como realmente es un beta pues lo dejas hasta ahí creo que después sigo metiéndole mano pero ya a la fecha que grabamos este podcast es hasta literalmente hasta hoy que tiene el domingo hasta hoy creo que ahora es el beta hasta el 3 de noviembre pero este juego sale ahora el 20 y pico de febrero así que mano de verdad que este sido honesto está bueno es un juegazo y esto es multiplayer tiene que ser un curete brother hablando claro mano yo quiero jugarlo dice tú le hemos dicho a world verdad a world si yo pasé world yo pasé vanilla game completo y me faltaba como uno o dos bosses del DLC ah ok 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 que estaba a punto de terminarlo es verdad tengo que admitir que el profesor de ESP Gaming me carrió casi todo él es el más el freak de esto el es el que tiene la academia de Monster Hunter en ESP Gaming así que básicamente la academia de Monster Hunter de ESP Gaming la hombre si la hombre profe la llamadita que este bacalao no quiere jugar ajá continúa exactamente todo el que quiera jugar y quiera pasar Monster Hunter el profesor lo mete en la academia y vamos para allá pues está bueno y vamos a ayudarlo a que lo pasen estoy viendo a ver si consigo dos o tres juegos específicos que quiero meter yo no sé si Monster Hunter tiene crossplay en Xbox y en Monster Hunter World si tiene crossplay y entre PC y toda la vuelta para que tengan una idea estos son los rapiditos verdad la hora que grabamos esto eran hasta hoy lo que son los los el beta el cross hay tiene crossplay on voy a jugar con el box serie X Steam si yo lo compro lo voy a comprar para para Xbox porque me libera el espacio a la computadora para mi correo brutal se ve espectacular en el serie X ahora yo como que estoy sacándole más provecho bien brutal a lo que es el Xbox porque juegos específicos que son clave los quiero tener acá en el Xbox para usarlos entonces creo que te iba a comentar que parece que el Ikeado que ahora No Man's Sky va a tener crossplay cross safe o sea ya tiene crossplay crossplay tiene perdóname que va a tener ahora cross safe diablo y ahora ahora mismo yo no sé si yo quiera el cross safe ya te voy a decir porque mi No Man's Sky de PC yo tengo alrededor de 29 horas de juego mi No Man's Sky de Playstation tiene alrededor de 300 a 600 horas de juego este como que ya siento que tengo dos universos aparte al menos que me permita tener los dos safe en todos lados que me dé la gana no sé si yo quiera como que deshacerme del de PC porque es que ya llevo tanto tiempo jugándolo como que estaría cool ver si linkían también con Nintendo Switch estaría duro porque aunque sea single player digo no sin multiplayer whatever pero estaría para mí estaría cool honestamente te estoy sincero yo quisiera jugar el juego que tengo en PC me vi moverlo para el Xbox por el espacio la memoria yo tengo que estar perdiendo la PC para jugar puedo usarlo full en el Xbox y el Xbox se ve brutal me libera mucho espacio y puedo seguir metiendo manos lo quiero comprar el físico porque sé que está en Game Pass pero yo tengo el Game Pass Core y yo no voy a comprar el Ultimate y no me da la gana no voy a pagar 200 pesos anuales o sea una cosa así quiero conseguirlo físiquín para este Xbox en disco ahora que tú dices eso yo quisiera tener ese juego en disco el original de Play 4 y quisiera conseguir la versión especial esa que traía la navecita ah eso vale carísimo hermano está carísimo estoy ahí lo de Irlanda a ver si lo consigo por ebay estoy cuestionando que a ver si lo consiga más en Puerto Rico para tenerlo de una vez porque supuestamente esto va a ser el próximo 7 de noviembre cuando sale el Playstation Pro ellos supuestamente ahí es que iban a hacer el update el riqueo que hay y se entiende que va a haber cross progression de este revolución que estaría brutal hermano porque honestamente le daría más jugabilidad a este juego el poder tener el safe pero creo que si hace eso entonces el cloud te limitaría en otras cosas ¿me entiendes? porque al ser así te aguanta papi tú sabes como es ¡Wii! pero nada nomás Skype me encanta todo el mundo lo sabe le hemos hablado un montón de veces así que tú sabes seguimos papi yo de la que hay ¡Woo! si no nos quedamos pegados a hablar los más que ellos no tengo problema de hablar de nuevo sí no papi es horrible entonces ya terminamos deja que me tengo por ahí ah tengo que enseñarte algo que no te dije no te dije no te dije mira esto papi yo ok esto era algo que yo quería hace tiempo y estuve echabando a mi querido pana de Crona Remains que el que no lo conozca mi querido amigo panita a fuego de verdad es un tipazo Crona Remains este muchacho consíganlo este está en Instagram este se llama como vender las consolitas retro ok yo le compré el Logitech clavo a él he comprado casi todos los que he tenido digo no todos pero bastante y este próximo amigo ha bregado brutal so en estos días consíganlo con los e-mail ok él las tiene con EXP Gaming sí sí porque él ha estado en diferentes eventos Comic Con Sekai Yukon en los eventos de Fish of the Fury creo que se llama algo así los de Harry y en vez de estas consolas directamente entonces cuento mira 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 que chule esto se ve brutal esto es la MIU A30 ok esto viene siendo como el papi tengo que decir algo la pantalla se ve espectacular mano o sea déjame aprender aprender por el light rapidito me encantan primero cuando yo vi este modelo específicamente siempre me interesó y yo decía mano si me gusta porque tiene joystick eso hace que pueda jugar lo más cómodo mano yo sé que yo soy pro de todo este tipo de juegos y a mí me encanta toda esta revolución aquí yo puedo jugar hasta Nintendo 10 ok Nintendo 10 caballo y corren flawless así que del episodio anterior a este episodio de hoy ustedes vieron el digo estoy vendiendo todas las consolas y ahora que alguien dice tengo más tengo más tengo más tú no tú no sí we got you no no we got you lo que pasa es lo que pasa es que yo salí de las consolas grandes las carotas había salido papi estaba arrollado con situación personal y tuve que resolver pero pero tengo que decir que esto está super chulo déjame enseñar aquí rápido estoy buscando aquí la opción de 10 de 10 mira estoy jugando aquí por ejemplo esto es 10 10 corre de show corre de show la máquina está súper chula a mí me encanta porque tiene joystick y eso a mí me gusta mucho para jugar los pediojuegos y el el phone factor que es bien pequeño si la comparo por ejemplo con un celular este es mi el Samsung S24 Plus y mira que chiquita es es chiquita chiquita loco chiquita mira mira esto sí mano déjame ponerlo así mejor ve que chiquita es eso en un bolsillo eso es un pano papi esto se va así mira y se acabó y se entero así que tengo que decir que me encantó la conseguí con Chrono Remains en verdad y él a mí no me pidió que yo hiciera esto ni probo ni nada esto lo estoy haciendo yo porque me da la gana porque el tipo es un pana y se la apreció un montón es una chulería de hombre y de verdad que que mano inclusive me asistió porque me la dio y yo le dije yo le pongo los jueguitos mira estos son todos los que puedes jugar y le dije yo puedo yo le pongo los juegos no hay problema pero yo tenía que hacer cosas de esos romcillas pero me traqué un momento Adi y me dio la mano así que Jonathan papi Jonathan gracias a un millón eres el mejor siempre all the way este sí mano esto es un tipazo bro de verdad que yo estoy bien jucuitito con esto y me encantan los colores es como como retro nintendo no sé en verdad está espectacular sí como el famicom original pero no es el doradito como tal exacto porque viene uno que es exacto doradito pero yo quería el oscuro a mí me gusta si yo compro algo me gusta que sea como que el negro mira este juego para que no sepa algo este juego en gameboy advance bomberman tournament oye oye esto este juego en gameboy advance yo lo tuve físico ojalá en algún momento dado lo pueda volver a conseguir este fue un juego que se inspiró de pokemon en su momento y tú podías jugar con verdad tú jugabas es como un RPG tú jugabas este con bomberman ese es tu personaje principal y tú capturabas como si fueran unos pokemon dentro del juego y los usabas para combatir y este juego aquí corre espectacular se ve super chulo una cosa pero pero o sea corillo esto corre espectacular mirá 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 como se ve esto corillo mirá el de golden zone whatever como se llama el golden zone primero aquí lo corrí papi se ve mejor que en el que voy a pase papi brutal o sea una cosa increíble brother es una cosa espectacular y mirá hermano y lo puedes usar con el joystick mira esto papi mira que chulería 10 de 10 malo no papi espectacular yo juzgado con esto esto sí que le voy a sacar un jugo brutal en lo que me llega el odin cuando llegue el odin me puedo hacer otro segmento más de lo que viene por ahí así que ya sabes creo que no rimen corillo me comparten el pana no rimen es un duro mano delega ese foro cuando quieras algún tipo de asistencia con lo que tiene que ver con solita dudas preguntas alguna isd card ese macho es el que tienes que llamar de verdad que sí no hay deuda así que va a estar en la descripción de este video está el tag de él siempre lo pongo así que él es parte de los oficiales que tengo acá el cariño gamer así que pero esto es sin auspicio esto es porque yo quise en verdad es la que hay no me lo pidió tengo que decirlo para que se pise alright papi por último viene digo por último antes de pasar el tema viene madero que vas a hacer con mario vamos para mario luis no vamos para mario luis vamos a hacer tom moti pregunto o como lo ve dame tu feedback además yo voy a la comunidad un poquito moti pero quizás este falta como que nintendo de también ese último push maybe con el launch si si yo pienso igual para que la gente de verdad se motive porque originalmente cuando lanzaron el announcement trailer ajá está todo el mundo bien enfiebrao si 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 pues que pasó del primer trailer del announcement trailer ahora porque la gente no está tan como que hypeada como que vamos a coger vamos a tumbar todas las tiendas para comprar fíjate puedo pensar que tal vez es porque me he visto aún más acostumbrado a los juegos de mario platformer esto 2D que se yo y venimos con otro rpg adicional ya después que hemos tenido como 3-4 juegos de mario consecutivos que son rpg tuvimos el remake de mario rpg super mario rpg de super nintendo que eso nunca había pasado acá pues lo tenemos paper mario thousand years old que viene siendo otro remake más otro remaster este el de mario y donkey kong ese también fue otro remaster remake adicional so este viene siendo una nueva entrega full pero por algún tipo de razón pues siento que tal vez en la conversión al fanático pues como que ha sido un poco pienso yo maybe lenta lo que pasa es que también mientras más tarde salen estos juegos que son premium más difícil es maybe venderlos porque la gente está en la espera de la próxima consola que eso lo vamos a hablar ya mismo pero con esto esta semana que tuvo noticias super brutales oye anunciaron nada más y nada menos que uno de los juegos que yo jamás pensé en la vida que iban a anunciar y fue oye Xenoblade Chronicle X papi yo este juego va a venir Dios mío es el mejor juego que tiene el mejor soundtrack del mundo caballo yo no tengo palabras yo hice un video sobre esto yo no tengo palabras para describir el hype interno que yo tengo sobre este videojuego porque este juego se quedó en el Nintendo Wii U como que perdido y era de las mejores entregas que había en el Nintendo Wii U este fue el primer Open World full este juego es un Open World que no tiene ni loading brother es una cosa increíble esto es una cosa increíble cuando lo viste que pensaste papi Joe yo pensé que Caribbean se tuvo que haber caído de la silla eso que ahí está ahí está tú sabes porque es que llevas hablando de esto hace tiempo ahora te voy a hacer una pregunta porque es un juego Cino Blade los juegos de Cino Blade son un juego que siempre me han interesado pero nunca he comprado de verdad no tienes ni uno a tal punto que un pana mío me lo trajo hasta casa el de él para que yo probara la copia de él y él me ofreció que me lo prestaba creo que era el 2 cuando salió el 2 el 2 salió el Switch el 2 salió sí tanto tanto el 1, 2, 3 tanto ok perfecto pues tuvo que haber sido el 2 porque el 3 yo sé que fue muy ingeciente el 2 él lo llevó a casa lo probé por encinita y me gustó pero nunca me convirtió a comprarme ahora mi pregunta es este es un buen punto para entrar a la franquicia este juego te puedo decir que sí porque este juego originalmente no está conectado con ninguno o sea tenía una serie de camis que como que lo asimilaban la espadita los pins de la muchacha y que se yo pero era una historia totalmente aparte era algo totalmente afuera porque inclusive tú creabas tu propio personaje por eso tú ves en los trailers que el personaje principal como que siempre él siempre varía porque tú lo creas ese eres tú tú eres ese personaje de creo que el Blade se llama eso so eres tú el personaje tú lo creas tú y obviamente es una historia donde tú sales de la tierra porque la historia la destruyen la tierra en el juego y en ese sentido pues lo creas tú esa es algo aparte puedes empezar de full esto es realmente más enfocado en exploración porque es un mundo abierto o sea el ser un mundo abierto pero la magnitud que es este brother este mundo yo nunca llegué al final te puedo decir la verdad yo nunca llegué al final del mundo porque era tan y tan grande brother que esto era si te gustó Legend of Zelda Breath of the Wild o Trips of the Kingdom este juego te va a gustar en cuestión de la exploración del mundo tiene unos biomes que son como mundos adicionales que tienen unos colores y unos lugares en unos monstruos papi pero otra cosa plus que tú usas ahí los skills que son los mechs y con eso tú exploras el mundo más fácil pero no los sacas desde el principio tú sacas los mechs como a mitad de juego te los van liberando poco a poco primero usas como con un carrito luego creo que lo puedes usar sin volar y luego lo utilizas volando y tú peleas con los monstruos con el mechs cuando ya luego tú se llaman skills acá cuando luego tú puedes porque te los van liberando poco a poco cómo tú crees que tú vas a matar esas cosas grandes no es a pie papi yo me lo vendiste cuando dijiste que usaba los mechs sí o sea tú tú costumizas tu propio mech tú haces tu mech loco tú le pones las partes que tú quieras lo montas como te dé la gana esos mundos que tú ves ahí eso ese es el primero que tú tienes pero para volar tienes que seguir avanzando más en el juego para que te liberen ese tipo de engine por decirlo de una manera y tú puedes hacer misiones en multiplayer con otros jugadores en los mechs o sea tú montabas unos bosses brutales eso es como una sección aparte es como un monster hunter la misma historia pues tú te montabas en tu mech y te ibas a hacer eso ¿me entiendes? llega un punto que tú puedes volar por todos los mundos te puedes tirar con unos monstruos que están bien exagerados de difíciles el juego tiene tanto contenido que por eso te estoy diciendo que cuando lo vi salir para el switch me sorprendió yo dije wow si esto ocurrió en el Wii U debería correr mejor en el switch no question answer pero es un juegazo de verdad para mí todo el que le gusta el mundo abierto no la saga sino Blaze sino juegos mundo abierto tiene que comprar este juego lo quiero me lo vendiste de verdad bro me lo vendiste me lo vendiste de verdad fuera broma de verdad fuera broma y los mechs era algo en este juego que verdaderamente mira aquí en esta parte específicamente esto es lo primero que tú desbloqueas cuando logras tener los mechs es como para poder transportarte un poco más rápido en el mapa porque al principio tú te vas a pie por todos lados pero es tan brutal el mapa que cuando tú sales de es como el círculo que ellos tienen ahí que están mostrando te va a dar un poquito de tour esto es interesante ok esto que está acá es la ciudad como la ciudad que tú te metes acá adentro y entonces misiones tienes psychos un montón de cosas pero eso tiene unas puertas gigantes que tú sales de aquí y tú te tiras entonces para el field el mundo abierto para por ir para abajo y tú puedes correr por todo eso a pie pero qué pasa que hay unos monstruos que son bien difíciles unos level gigantes loco y llega un punto donde puedes meter mano a eso mientras vas avanzando te lo quedan primero los mechs para que puedas transportarte más rápido en terrero ground campus luego de ahí creo que lo puedes usar tiene como tres facetas si es más no recuerdo me voy a estar mal no me acuerdo muy bien pero sé que tiene como tres facetas y ya la última es la de volar y cuando tú vuelas por todo eso papi eso es gigante porque hay unos sitios que son tan y tan altos que tú no puedes llegar a pie como ahí tú lo estás viendo ¿me entiendes? hay unos monstruos gigantes que tú solamente le metes mano en los mechs porque no no puedes loco o sea que los mechs hay un punto también un momento dado que ya el equipment que tú tienes en tu personaje no vale ni la pena porque tú todo lo haces después en los mechs o sea los mechs se convierten en parte de tu juego o sea el momento principal y ve tú a ti sabes que tú estás volando por todo eso y hay unos monstruos de ese tamaño que está acá abajo papi que va de nivel 80 nivel 90 nivel 100 y hay unos mundos que tú tienes que estar en el mechs obligado porque los mechs son una cosa increíble o sea este juego no es por ranting pero el juego está buenísimo es un muy buen juego y que cerca para el switch se guillaron tengo que decir para todas mis amistades que intentaron vendérmelo esto es todo lo que tienes que decir mechs mechs lo que pasa es que este juego principalmente en Japón salió primero y en Japón tú sabes que todo lo que le gusta a esa gente es todo esto que tiene que ver con ánimos y mechs Gundam y yo se revoló y que pasa mira que yo estaba por comprarme el Morcourt por eso mismo pues que pasa que obviamente esta gente pues dijo espérale como podemos integrar este tipo de saga acá con los mechs y pues es una historia totalmente como que aparte pero creo que ahora la van a linkear con el contenido me imagino tradicional que le van a añadir me imagino que va a ser un epílogo algo que conecte con los demás juegos o cosas así eso es lo que hay de verdad de verdad 20 de marzo 20-25 Blue Island Game papi Blue Island Game lo voy a traer esa es la que hay esa es la que hay ni más nada yo voy a tener que coger unas vacaciones para terminar con los juegos que tengo pendientes con muchos juegos poco tiempo para uno terminar todo y este juego se ve que vale la pena dedicarle el tiempo eso es así papi yo lo mismo que Mario y Luigi también viste esto mi amor que vi mano cuéntamelo todo tenemos spotify de nintendo espérate espérate papi esto está cool oye le siguen añadiendo música añadiendo de mario wonder y mano cuando viste el anuncio usted fue viral yo fue directito a descargar para empezar a escuchar jump up superstar de mario yo sabía que esa canción iba a estar ahí obligado obligado de verdad de verdad que nintendo pasó trabajo de más en algo que quizás podían haber creado un texto de artista y ponerlas en spotify o apple music pero nintendo siendo nintendo pues por lo menos tienen un app dedicado para las canciones para ellos poder me imagino controlar también un poquito más la librería pero es que yo creo que también es una forma de tenerlo todo en uno ¿no? yes a eso iba que por lo menos es algo entonces que tú crear un app tienes todo en uno tiene maneras de que quizás ellos no podían hacer lo que ellos querían con spotify quizás eso los movió a hacer su propio app porque algunas de las canciones si tú las quieres loopear tú puedes poner que te dure más tiempo y él mismo automáticamente te loopea la canción si tú quieres usar música para dormir música de background o cosas así brol tú puedes usar esto para ponerte a loopear las canciones tú dices cuántas horas tú quieres que dure y algo bueno de las canciones de los juegos es que pues muchas de esas canciones están diseñadas para durar mucho tiempo claro porque ya sean voz para cuánto tiempo dure pues es fácil loopear esas canciones no sé si es que ellos tienen diferentes versiones del track o si el mismo sistema de la aplicación puede extenderla eso ves mirado que tú puedes extender el link de muchas canciones 15, 30, 60 minutos claro esto no es algo que tú puedas hacer en spotify yo creo que por eso es que ellos hicieron su propio app y después que tengamos switch on está gufiado yo creo que se guiaron con esto de Nintendo Music no se esperaba y la verdad es que hay veces que conseguir la música de Nintendo es bien difícil y tienes que meterte a YouTube buscar la gente que los haya subido y toda la vuelta para bajarla yo tengo un montón de música de Nintendo a eso yo estoy trabajando en Google y yo lo que uso es lo que escucho es la música de Nintendo a mí me fascina esta mierda perdón pero es la verdad tú sabes a mí me encanta el mundo del ecosistema de Nintendo y el tener esto ahora fue un paro para mí fue una sorpresa y de verdad que nos brinda nos dirija al tema principal estos dos anuncios ¿por qué Nintendo está evadiendo ahora mismo el tema de Nintendo Switch 2? mira a ver papillo si tú miras todo el mundo lo que está esperando es el inminente anuncio del Switch 2 y Nintendo viene con que no toma un alarmo no toma Sino Blade no toma Nintendo Music mire yo estaba tripeando con Kiara Bilibi este Bilibi saludo saludo Bilibi saludo este de que Nintendo se está sacando todos los malos anuncios del sistema para poder hacer algo brutal con el Switch 2 pero es un tripeo ¿verdad? porque es que yo creo que Nintendo está extendiendo el tiempo de vida del Switch y nos está distrayendo con cosas chéveres cool que quizás no es para todo el mundo pero mira como que todavía estamos haciendo cosas o segunda teoría puede ser que es que están haciendo ruido para que la gente esté más pendiente a Nintendo porque han visto que el Switch ha decaído pues nos están preparando para que estemos pendientes para un inminente anuncios esas son mis dos teorías esa teoría te la doy está súper excelente eso no lo había pensado que tal vez estén como que creando un poco de hype manteniendo la marca Nintendo arriba pero este ¿por qué tú crees que entonces lo evaden? no hay un anuncio todavía que tú crees no va a haber anuncio todavía no eso es lo que pienso lo más probable es que ellos están puchando para anunciarlo en el 2025 yo activo febrero esa es mi fecha final febrero a menos que sean unos que se guíen y lo tiran después si no Black Chronic Olex que puede pasar es enteramente posible también a finales de marzo ajá que lo tiran finalmente el 30 de marzo ahí vágana yo me imagino todos los leakers que cada rato están diciendo no esta semana no esta semana están como payasos ahora mismo porque esta semana es una Nintendo Music literal literal eso pero tú sabes que para ahí venimos esta semana pasada habían dicho que supuestamente era la semana que iban a anunciar el Nintendo Switch 2 y que los leakers de los hombres que no hayan fallado nada papi decían esta semana y Nintendo me le va a quedar que quisieron zumbaron el jueguito de CW y después los par de días Nintendo Music fue como que wow si internamente Nintendo está buscando pescar quien es la persona que está filtrando estas cosas también estos anuncios tiran un major announcement y el tipo lo coge y lo leakera y se lo dice a todos estos leakers y de repente ok mira este anuncio que dijimos mira pam pescado oro para que sea lo más sorpresa posible cuando vengan a tirar el anuncio oficial del Switch 2 y yo sigo diciendo lo mismo que tú esto se anuncia en el 2025 el Switch 2 no se anuncia este año eso así no en mi opinión personal entiendo que tienes toda la razón eso no va a pasar por el momento no es la hora creo que con lo que están haciendo con los diferentes juegos que van a salir es lo que viene y eso es lo que realmente ahora mismo yo te puedo decir que importa no hay Switch 2 por ahora inclusive todavía inclusive esto ya falta tener hasta más información de juegos que están ya como que pendientes como lo es Metroid Prime 4 o sea si tuvimos un trailer inicial en el último directo pero ajá y qué pasó qué más no han vuelto a anunciar más nada sí que mucha gente pensaba que estaba corriendo en una PC el trailer porque decían que el Nintendo Switch 2 el Switch original perdón no era capaz de correr ese juego tal y como se veía yo creo que sí Nintendo puede hacer magia para que se veía es que Metroid es bastante lineal es bastante lineal o sea Metroid es un punto donde todo esto ya va hacia un área específica y te dirige es lineal es lineal pero es enteramente posible un multiplayer a fuego aquí se debe de guiar o sea yo quisiera ver un multiplayer bien sólido en este juego que tú puedas customizar tu traje y meterle customización y arma y entonces revolú yo creo que sería un palo tipo flow 16 jugadores versus 16 una cosa así exagerada yo no sé mano 8 versus 8 por lo menos hasta bare minimum ajá para curarnos yo quisiera un 8 contra 8 eso es así vamos a ver yo creo que hay muchos todavía pendientes por recibir también está lo de Fantasy Life que es otro de los juegos que también está en pendiente de que salga que todavía tú sabes no sale para abril de este próximo año pero no han tirado nada adicional de contenido del juego más allá que lo que salió en el Nintendo era la última vez que este juego se anunció so pienso que queda mucho pendiente por recibir todavía creo que todavía Nintendo tiene mucho en el plato con Donkey Kong en enero Pokémon Legend ZA que también eso está para final de año digo yo pienso que eso va a ser más un mediado que otra cosa pero entiendo que Switch 2 viene anuncio en febrero y para mi lanzamiento no sé después de verano maybe yo lo veo va a ser más tarde que el Switch original entonces yo lo veo como un septiembre no sé el Switch original fue como para febrero o marzo no el Switch original fue en marzo marzo 2017 el año de María o sea que yo entiendo que pudiéramos recibirlo más para para esa fecha no sé vamos a ver en los comentarios que no tienen saber qué opinan vamos a ver las teorías quiero teorías me gustan las teorías para discutirlas eso es riquísimo ustedes creen que es esta la razón por la que Nintendo está teniendo tanto anuncio porque todavía no están listos para un Switch 2 maybe maybe o sea se ha dicho que ellos están diciendo a todo el mundo que se pongan a hacer remake y remaster para el Switch actual yo creo que por eso es que realmente estamos en una época donde es lo que se puede ver es de verdad lo que se puede ver pero nada juegos como Fantasy Light lo habían puesto para el 2023 papi atrasado mega brutal para el 2025 por eso es lo que hay mano así que nada teorizamos dejennos saber qué ustedes opinan sobre todo lo que tiene que ver con las noticias lo que les presentamos hoy oye dejennos saber qué opinan y queremos escucharlos queremos leer y gracias a un millón por el support de los últimos episodios nos gusta que nos escriban en los comments lo que ustedes opinan o piensan de lo que ustedes quieran ver ese intake también está súper cool igual que nos ayuda a nosotros a definir oye esto funciona esto no esto gustó esto no y nos vamos dirigiendo a algo más chévere ¿qué tú crees si J? si mira que muchas veces los temas salen así mismo porque si la gente dice mira me gusta tal tema vamos a hablar de otra cosita de hecho la semana pasada no fue que surgió también el de las consolas ajá sí sí el de las consolas fue gracias a ustedes fue gracias a la comunidad así que siempre estamos pendientes siempre estamos leyendo comentarios y para traerles más de lo que a ustedes les gusta claro eso es así y vamos a variar un poquito más vamos a seguir variando porque obviamente aquí hay que salga lo nuevo pues ahí te la va a cortar y hemos notado que a mucha gente le gusta este tipo de consolas así alternas para jugar cosa que yo no había visto nunca que mi comunidad ya estuviese plagada de ese tipo de consolitas así que vamos a traer más contenido por ahí vamos a meter siempre un ratito una mini sección de retro gaming si ya te consiguen papillo zumba mira corillo me pueden conseguir como CJ Tactical Gaming básicamente por todas las redes TikTok Instagram YouTube Twitch por todos lados como CJ Tactical Gaming ahí me consiguen como Cari en GamerPR en todas las redes sociales Caribean GamerPR en todas las redes sociales recuerda dejarle like a este episodio de Nintendo de los Poki que obviamente todos los martes a las 8 de la noche este jueguito sale by the way esto lo vamos a tirar quedamos mañana lunes porque las redes sociales son el martes así que vamos a adelantar el podcast para lunes para que en verdad corra la semana y el martes podamos ver quién está trending cuál es la tendencia cualquier cosa mi gente pueden poner a Caribean como gobernador y nominación directa CJ como mencionado entonces dale ¿quién tú crees que va a ganar Mami? va a cerrar esto ¿quién tú crees que ganar estas elecciones? está bien difícil está apretado está apretado sí está apretado yo lo veo entre mi opinión está entre Jennifer González y Dalmau yo creo que puede sorprender no sé vamos a ver ya veremos a ver qué es la que hay ay Dios mío nos vemos Corillo nos vemos los quiero bye